Antes de que Francisco nos conmueva a todos, es el turno de Cristian Menares, quien hará de un médico muy preocupado por la supuesta mano quemada de Francisco. Veamos qué le dice. Mi tía, ¿cómo estás? Gracias, sobrino. Hola, palo. Vente mi tía. Lo que pasa... ¿Para qué me llamó? ¿Este es el amigo? Este es mi amigo. Este es el amigo que yo quería que tuviera. Mi tía me llamó para que lo ayudara, me dijo que usted tenía un problema. Tome asiento, lo invito. Yo vengo a conversar con usted. Yo, gracias a Dios, ando acá por Chile. Mi especialidad tiene que ver con lo que a usted le ocurrió, con un problema de computación. Y nada, eso. Es ayudarle un poco. Realmente está desesperado por irse. Está de pie. No ha logrado sentarme. Tome asiento, sí. Solo vamos a conversar. Porque tengo que ir. Lo invito a conversar. Francisco, ¿qué pasa? Francisco sabe que si el doctor lo examina, descubriremos su engaño. Está desesperado por irse de la casa, tanto que incluso renuncia a los 200 mil pesos. Atento. 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 No me siento bien, me voy a ver. Caballero, conversemos. ¿Cuál es el problema? ¿Para dónde vas? ¿Pero por qué se va? ¿Pero no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás ahí, Francisco? Francisco, tú has caído en tu propia trampa. Sí, sí. ¿Ya? Sí, pero no me ha dado ningún dinero. Ahora yo quería hablar con usted. Pero, ya, ven para acá, ven para acá. Francisco, lo que pasa es que tú has engañado a mucha gente durante muchos años. ¿Sí o no? Pero sí, nada más. Ya. Bueno, conversamos acá. Francisco, lo importante es que te va a conocer todo Chile. Toda la plata que tú ganas, después llegas a apostar a una máquina. Oiga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieren tener problemas conmigo? Vamos con... Vamos con... Perdón, perdón. Me estás amenazando. Pero es que me... Pero, Francisco, Francisco, la plata... Oye, estoy trabajando. Mucho en la mano. En esto está abajo. En esto está abajo. Sí, pero... Oye, Francisco, 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 lo que haces tú indigna a mucha gente. Sí, sí. Indigna a mucha gente. ¿Y sabe por qué? Perjudicas a gente que realmente es mil válido. Ey, 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 Francisco, Francisco. Francisco. Déjame pa' o no. No queremos que tú dé la actividad. Tú debes trabajar y ganarte la plata honradamente. Justo. Me la gano bien. Y la gastas en los tragamonedos, ¿no? No, no. Francisco, Francisco, Francisco. Francisco, Francisco. Ey, tranquilo, tranquilo. Francisco. Pero, ¿le hemos visto cuántas veces gastar la plata? Francisco, no te... No, nadie, no. Si te vamos a abrir la puerta. Ven, 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 ven. Ven, Francisco. Te puedes lastimar, güem. Ven, ven, ven. Francisco, ven. Ven, ven, güem. Bien, no te haga daño, güem. ¿Te arrepientes de lo que ha hecho Francisco, no? Sería bueno que te muestre la mano, ¿ya? ¿Cuánto tiempo llevas engañando a la gente? Cuatro años. ¿Tú tienes una buena mano? Sí. Muéstralo a la mano, por favor. ¿Puedes luchar bien? Sí. A ver, muéstralo a la mano, por favor. Bueno, en esta misma mano nosotros hemos visto que tú juegas... Una vez. Te hemos visto varias veces, te hemos grabado varias veces. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? Todo. Bueno, te va a conocer todo Chile. Eso no podemos prometerte nada. ¿Quién es que engañe a la fe pública? ¿Uno le gusta ayudar a la gente? Voy a echar mi cajón y voy a ir. Francisco, nadie te impide que tú sigas trabajando ahí como corresponde. Trabajando de forma honesta. Tú ganas buenas lucas. Imagínate con una mano toda la plata que gana y con dos manos, ¿cómo lo vas a hacer? Tú puedes recapacitar y decir, no lo voy a hacer más. Y lo voy a hacer dignamente, porque yo soy un hombre digno. Soy un hombre que tengo mi capacidad de trabajo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿No vas a jugar más a las máquinas? Porque mucha de la plata que tú ganabas con estos engaños, la jugabas después a las máquinas. Eso tienes que reconocerlo, por favor. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Sabes que nosotros te pasamos en dos oportunidades de plata para pagar la patente municipal? Sí, verdad. ¿Qué va a pasar? El año muerto. Tú el año pasado hacías lo mismo. No seguías mintiendo. Yo no te creo tú llanto. No, sí sé. No te creo tú llanto. No te cayó una sola gota ni una sola lágrima. Estoy arrepentido, sí, perdón. Cometí error, perdóneme. El problema es que tu engaño le hace mal a la gente que realmente es discapacitada, tiene problemas. Engaña a la buena fe. La última vez nos dijiste que tu señora había muerto aplastada por una muralla en el terremoto. Está vivo. Pero ese es un engaño muy burdo, muy fuerte. De este lado me cajones, me voy y no vuelvo más. No, no se trata de eso. Se trata de que trabajes. Sí. Que trabajes honestamente. ¿Ya? Sí. Solamente con eso. Que no finjas, que no engañes. Solamente con eso nos confirmamos. Yo te perdono. Tú te tienes que perdonar a ti mismo. Pues sí, el chico, yo ya no vuelvo más. Siempre se puede empezar de nuevo. Ánimo. Oye, de acuerdo, no te victimices, no te victimices. Ah, estoy en la salve. Oye, pero... En buena, sí. ¿Ya? En buena, no es amenaza. No. No es amenaza. Ya. Yo cometí un error. Ya, mira. Francisco, lo más importante, no te victimices. No. ¿Ya? Y sea honesto. Gracias.